Mayore Chávez. Muchas gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. Hemos tenido una jornada larga. Jornadas como esta, en el Comité de Ética tuvimos 40. Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto. Especialmente si el bienestar de una persona o un animal está en juego. Los castigos de la sociedad son en realidad pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado. Martin Luther King. Y desde las primeras repúblicas latinoamericanas hemos hablado de la necesidad de contar con funcionarios públicos, probos, éticos, transparentes y comprometidos con la ciudadanía. Simón Bolívar, el libertador, ya lo dijo. El modo de gobernar bien es el emplear hombres honrados, aunque ellos sean enemigos. Por tanto, lo que ocurre en este instante, en este pleno, no son asuntos personales. No se trata de persecución ni de revanchismos. No se trata de la pertenencia a un partido político u otro partido político o de la posición política frente a este gobierno, de ser el caso. No se trata tampoco de quién es Bella Jiménez. Se trata de qué es lo que hizo. Se trata de hacerlo correcto y hacerlo sin miedo. Y lo dicho por Bolívar, encierra una verdad fundamental en este día y en nuestra democracia. La legítima oposición de ideas, férrea e intensa, pero atravesada por la honestidad de quienes sostentan un cargo público, de quienes cuentan con la confianza de los ciudadanos y a quienes se les ha entregado la mayor de la responsabilidad, representar, legislar y fiscalizar en favor de la gente. Es plausible, compañeros. Por el contrario, el griterío, los ademanes de los mentirosos, los sinvergüenzas y los corruptos no es más que inmundicia, que nos ofende y ofende los sentidos de los ciudadanos y a los pilares sagrados de nuestra república. Yo me pregunto, colegas, ¿qué nos diría hoy el libertador después de haber leído este informe? ¿Qué nos diría después de haber escuchado a la asambleísta Bella Jiménez? ¿Cómo hubiese reaccionado después de escuchar el testimonio de la señora Scarlett Lindau, la asistente de la asambleísta Bella Jiménez, que además es parte de su equipo directo, fue parte de su equipo de trabajo? La asambleísta Jiménez ha increpado el informe del Comité de Ética como si las acusaciones proviniesen de terceros ajenos a su cotidianidad de la asambleísta, pues a quienes nos ha tachado, entre otras cosas, de mentirosos. Pero no, la denuncia provino de su propia gente, provino de su propio despacho. Y vuelvo a Bolívar. ¿Qué cara tendría hoy Bolívar aquí? ¿Cuál sería su expresión? Seguramente sentiría lo que sentimos todos los ciudadanos de bien, vergüenza y deshonra. Y también imagino, pues, su expresión, decepción, tristeza, angustia al ver mancillada la honorabilidad que debe tener un representante del pueblo, una legisladora. Sin duda, también nos hubiera iracundo repetido otra de sus frases célebres. Los legisladores necesitan una escuela de moral. Y estoy completamente de acuerdo con ello. Creo que varios lo estamos. Y he traído a la memoria el libertador Simón Bolívar, porque parece que aún no se entiende que un requisito indispensable para la libertad es el compromiso ético. La libertad sin responsabilidad es altamente nociva. En el mes de agosto, pedí al Pleno de la Asamblea Nacional pronunciarnos sobre los deberes éticos de los asambleístas y los legisladores y tomar una posición firme sobre la necesidad insolayable de la ética pública. Recordemos lo que ocurrió. 92 asambleístas dijeron que no era importante y no estuvieron de acuerdo. Espero que hoy, hoy sí seamos consecuentes y hoy seamos coherentes con nuestra magistratura. Apenas han pasado cerca de cinco meses desde que iniciamos este periodo y el Comité de Ética ya les ha entregado el primer informe de sustanciación en el que recomendamos destituir a un asambleísta y el día de ayer, no terminamos uno, pero ya comenzamos otro proceso igual, con temas terribles que pronto también conocerán. Parece justo eso. ¿Qué cara le ponemos? ¿Qué cara decimos? ¿Cómo le decimos a la ciudadanía que tenemos que dejar de debatir leyes para estar investigando a nuestros propios miembros en este Parlamento? ¿Qué credibilidad y prestigio de la Asamblea Nacional peleamos si los mismos miembros se encargan de hundirnos? Ya basta. Le ofrecimos a la ciudadanía una asamblea diferente al Congreso. Le ofrecimos también una asamblea diferente a la asamblea del 2%. Señora Presidenta y colegas asambleístas, el trabajo del Comité ha sido algo. Imagínense, 40 jornadas como las que hemos tenido hoy. Ha sido una muestra de fervor cívico en realidad. Y agradezco también a todos los asesores miembros del Comité que han trabajado con compromiso con el pueblo ecuatoriano y con absoluta coherencia con la función que la ley nos ha otorgado. Y producto de dicho trabajo, pues, ustedes tienen el informe y hemos recomendado la destitución del asambleísta Bella Jiménez. A pesar de que, como ya se ha mencionado aquí en varias intervenciones, ella mostró permanentemente sus intenciones de dilatar el proceso, abusando de la ley para ganar tiempo y confundir también así a la opinión pública. Jiménez no logró su objetivo y el día de hoy volvió a ejercer su derecho a la defensa y presentó, pues, sus alegatos cargados de distractores. Pero, pues, tampoco ha podido desvirtuar las acusaciones que pesan en sus hombros. Colegas, no duden que el Comité de Ética trabajó con pegada objetividad y, por supuesto, estamos aquí también para dar la cara sobre nuestro trabajo, ¿verdad? Ha sido y será apegado al derecho. Garantizamos el debido proceso y, además, fuimos absolutamente objetivos. Y ahora, pues, estas patadas yogados, acusaciones que hemos escuchado, en gran parte, pues, solo pretenden poner en duda la imparcialidad con la que se actuó y con la que yo actué en el Comité de Ética. Y no son más que eso, simplemente intentos fútiles para defender lo que, como ven, es indefendible. Y también le voy a ser muy sincera, asambleísta Jiménez y a todas. Nos molesta. Y nos molesta también como mujeres. Porque, créame, al menos a mí me ha costado muchísimo estar aquí. Y nos ha costado a todas. Y realmente, pues sí, nos decepciona. Pero la ética pública no comprende de justificaciones. Y la corrupción es inaceptable. Nada puede tampoco justificar la impunidad. Y por ello, colegas, no claudiquemos nunca en la búsqueda de la exigencia de la ética, la moral en la función del Estado que representamos. La señora Jiménez, el día de hoy, al igual que todos, pues nos vamos a ir a la casa, pero ella no tiene que volver. Y todos quienes persistan en comportarse de forma corrupta, tendrán y deberán hacer lo mismo. No hay espacio para las justificaciones, ni tampoco para los perdones. Si hoy promovemos la impunidad, con justa razón la ciudadanía... Dispone de un minuto, señora Semblisa. Muchas gracias. Vendrá y cerrará las puertas de este primer poder del Estado. El país entero espera de nosotros un proceso urgente de autodepuración y hoy no le podemos fallar. Lo ocurrido el día de hoy con la señora Bella Jiménez debe ser también una alerta a todas las organizaciones políticas. Si los partidos y movimientos no mejoran sus procesos de formación, de cooptación, de cuadros políticos, si no incorporan la dinámica del mérito, no mejorará nunca la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Sin instituciones, el Ecuador puede ser un espacio perfecto para las dictaduras, para los excesos y la corrupción. Así que, colegas, hoy está en nuestras manos reencaminar el trabajo de la Asamblea Nacional, nuestra imagen y, por supuesto, reencaminar el destino de nuestra nación. Así que seamos esos funcionarios que la gente espera, probos comprometidos, transparentes y éticos. La ciudadanía nos lo exige y, además, nuestra democracia lo necesita. Muchas gracias, presidente.